D.K. le puedes hacer una de combos. Hay gente a la que se le ayuda a hacerlo bien o mal, mientras esté jugando bien. El resultado hay gente que no le importa mucho. Pero bueno, King, de momento está bien, ¿eh? Ya está porcentaje de Dauntil Grab. Dauntil la Grab mataría, pero claro. Falló el combo, ¿eh? Ah, y el bloque que le va a ayudar para que no siga combiando. Ahí, está muerto. ¡Uy, vaya maseo por parte del Steve! Bueno, aparte de darle a la A para hacerte un autocombo, también saben masear los Steve, ¿eh? ¡Qué locura! Sí, sí, la verdad es que yo he flipado. Yo pensaba que sí que le iba a dar tiempo a soltarlo. Yo creo que hasta King se ha sorprendido, pero bueno, ahora… Estuvo un poquito lento también, King. A ver. ¡Hala! ¡Bomba, ostión! Si te duermes… Matchup chequeado, ¿eh? Sí, es que al final D.K. tiene esas cosas. O sea, tiene un par de combos de kill con Firms que si te engancha ya puedes decir adiós. Y lo bueno que tiene D.K. en este matchup es que realmente… ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, perdona, King! Tenía el puño cargado y se mete Tautil, Tautil a ver si te duermes y… ¡Hostia! ¡Madre mía, Drasko! ¡Hostia, hostia, ostión! Nada, yo creo que King está basándole por encima al bueno del Steve que está jugando ahora mismo. Baker, que ahora se va a llevar la primera store, pero King tiene todavía dos en su haber, mientras que el Steve tiene dos stocks fuera. Solo le queda una y ahora ya va a empezar con los tompitos. Un poquito de nil y un poquito de apetil. ¡Toma! Otro daño… ¡Ay, ay, adiós! ¡No, no me lo creo! No mato, no, ahí… ¡Uy, uy, uy, uy! Pero cerca, ¿eh? Puso las manos en la cabeza a pilot y todo, ¿eh? ¡Pueaaah! Sí, sí, producción ahí que también se asusta y lo vive con nosotros, ¿cómo no? Lo está destrozando. Lo está destrozando. Puño. Va a quedar… ¡Ahí! Lo mata. Bueno, no pasa nada. Ahora puño. A ver. Bueno, va a poder volver, pero bueno King, que a la mínima que se duerme… A ver, ahí se vea fallado el grab, pero no va a llegar a tiempo. ¡Ey! La cara, ¿eh? ¡Punch y se la pela, eh! Sin tantos ojos, sin ningún apice de vergüenza. Vamos a ver, porque el Steve con Rage puede dar un poco de miedito y King no está bajo porcentaje. Eso podría ser un up smash, un Fs más, el Fire que va a dejar aquí en una situación un poco comprometida. Y el Ambil que lo mata, y ojito, ¿eh? Porque 144% es máximo Rage, pero una combinación de Steve te puede dejar aquí el percentual. El diamante aún no lo hemos visto, además, en este matchup, porque King… ¡Toma! Bueno, va a cerrar la primera partida por parte de King. 1-0 para el jugador catalán y pinta… pinta bastante bien, por lo que hemos visto en la primera partida. Pero ya hemos visto, ¿eh? Es que pinta bien porque al final no le ha dejado sacar casi casi ni un oro. No ha tenido herramientas de diamante ni herramientas de oro por parte del jugador de Steve. King, que no deja respirar. También los tilts que ayudan bastante en este matchup para quitar los boques de encima. Ahora me has hecho recordar que me has ido a buscarme un agua antes. Sí, te lo ha dado, ¿no? Sí, 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 la tengo aquí. Me va a servir porque estaba aquí… Tío, tú y yo me dimos 1-90, tío, y una botellita de agua de menos de medio litro, pues no nos hace nada. Pero bueno, segunda partida… De momento parece que King lleva las cosas por la mano, lleva la voz cantante en este matchup. Y la verdad es que el estilo hemos visto bastante perdidito en el matchup. Yo no sé si he jugado con muchos… Con muchos DK… A ver, ¿quién ha jugado con un DK alto nivel? Pero es que los del online no sirven cuando juegas contra King, contra Shilove, contra un DK bueno. Los del online no sirven, pero ahora está el Steve minando un poquito, eh. Mining away… Pero… Uy, buscaba ahí la magia, King. No la encontró. Lo que sí que encontró fue un pyre enseguida. Y bueno, King que se sale de la situación. Buen erdos por parte del jugador… ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Se lo rompió el mismo! Sí, dije, bueno, ya que estamos, por lo hago yo. A la mierda. Ay… Y robarle el bordecito para… Y va a ser determinante si King es capaz de aguantar la stock porque… Eh… Pum… Como tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Prácticamente… DK con ventaja y con rage es muy peligroso. Hostia, sí. Da mucho miedo, la verdad. Siempre al final mantener… Obviamente siempre es importante, ¿no? Tener la primera stock y tal, como queráis. Pero es que hay personas… ¡Ay! Se lo tanqueó, eh. Se lo tanqueó, eh. Se lo tanqueó. Qué buena. Utilizando el Armor, el chaval King. 154. Mucha rage. ¡Uy! ¡Otra vez, la Armor! ¡Qué buena! Para volver ahí, el down tilt que no va a hacer trip. Quería… Uy. Llega a salir un poco antes y le llega a cruzar la cara, eh. Yo no sé si le hubiera dado, eh. Porque estaba muy arriba, pero en cualquier caso se hubiera tanqueado al menos el… 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 Muy bien. Eh. Frame trap de DK en la plataforma, eh. Ojito. No, perdona. No, perdona al niño. La leyenda. Vamos a ver si podemos llegar, porque esto más lejos va a mashear. Menos mal que no le dio con el golpe que le envía para abajo. Vamos a ver si es capaz de volver King al escenario, porque le está presionando muy bien. Ahora el Steve poniéndole muchísima presión. El TNT que hace explotar, pero no es suficiente. El f-throw que sí que lo va a dejar off stage. El down tilt que no, porque se lo tanquea con el Biffy. Y King que puede volver al escenario. Muy buena. Ahí tirando la pi, sabiendo que tenía que volver por arriba, le golpea los golpes. Estamos mexeando un poquito. Lo máximo que puedes. Pero eso sí, ese backer… Te digo, eh. Aún no me has visto muchas herramientas, eh. De oro y tal. Pero es que King no para. Otro más. Tercer backer, el golpe flojo. Pensaba que no volvía King. No, sí, sí. Pero quería seguir… Grab, upthrow, upper. A ver. Casi. Pero el backer sube, porcentaje. Y ahí… Falló por… Un poquitito, eh. Pero tiene que tener cuidado, porque esto puede ser muy peligroso. Ahí va a comenzar una… Una conversión de solo 23%. Yo creo que hubiera sido mucho mejor para el Steve tirar el uptilt ahí. Para comenzar a subir porcentajes. No estaba seguro, creo yo, Saka, de poder conectarlo. King está comenzando a perder un poco la paciencia con el jugador de Steve. Y no lo puede hacer eso. Falló el nil ahí, el jugador de Steve. Y King lo tiene todo para ganar. Buen air dodge por parte de Saka. Buen spot dodge también para poner mucho porcentaje en King. 73% el anvil que conecta con el golpe de la pi, pero se lo tanquea King. Y vamos a ver si es capaz King de cerrar este juego. Toma. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Uy, pensaba que no iba a matar, pero sí, es suficiente. Muy bien el jugador gironés. Uy, el jump scare de Windows. El jump scare de Windows. El screamer. Qué miedo, no. No me hagas hacer el update. Y es curioso porque con ese down smash me parece que no le golpeó con la hitbox fuerte y estuvo a punto de salvarse el Steve. King que se quedó… Sí, le dio con el… Sí, le dio con el… Con el bíceps. Con el bíceps. Pues muy bien por el jugador, pero te digo, eh, se está despertando un poco a… Saka, eh. Saka, eh. Se está despertando… No te puedes dormir. No te puedes dormir. Tienes que aprovechar. También te digo, King lo está haciendo muy bien. No le deja sacar las armas fuertes. No le deja usar demasiado tampoco el carricoche. Así que… Y sí, me sorprende que vaya a ganar otra vez este escenario. Podría haber buscado un escenario más grande, pero por el momento parece que le está funcionando. 66, 78. Llámalo si quieres el porcentaje de King que no deja de subir. Está naranjita. Y eso no son buenas noticias para el jugador catalán que está viendo cómo está poniéndose en triple dígitos ya. Un up smash se lo podría llevar. Un up smash se lo podría llevar. Y ahora sí, mina un poquito de hierro y hace lo que tiene que hacer el Steve. Ahí está ahora sí. También tenemos una arma más fuerte. Tenemos un oro para luego. Ah, King la intentaba gimpear. Era muy buena esa. Uy, se va a comer. Lo va a caer. Si hubiese tenido oro, creo que ya mataba, ¿no? Sí, sí. Seguramente la había matado y la mataba. Pero una cosa que está haciendo muy bien ahora Saka es poniéndole un poquito más de presión sobre King. Pero también no menospreciar la capacidad de minería que tiene el personaje y permitirse estar un poquito más cerca de ese diamante. Sin embargo, ahora no le está dando tanto a hacer gran cosa. ¡Ay! El up smash no conecta. Da un biquet tampoco. Buen salto a fire. Otro fire, pero ahora… ¡Hostia! ¡No llegó! ¡Qué falso! ¡Sakurai! ¡Sakurai! ¡Qué ha sido eso! ¡Que no llegó! Bueno, pues King encantado de la situación. Yo creo que Saka no ha aterrado, pero asqueado de lo que acaba de pasar. Y King a 200 %, que sobrevive un poquito más. Ah, y mix up. No puede hacer nada. Pero me está sorprendiendo porque cuando Saka ha estado cerca de minar diamante, no lo ha estado haciendo. No ha estado minando. No lo… En la stock anterior parecía que iba a poder minar hasta el diamante y no lo pudo hacer. Y ahora King tiene toda la ventaja otra vez. Up throw. Se espera muy bien, pero no conecta por muy poquito. Sabe que no llegaba. Da el neir hacia atrás. Otro más. Mucha presión, eh. Mucha presión ahora por parte de King. Pues sigue King ahí. Vamos. Estamos comiendo un poco. Esto no va a ser nada. Vale. Buen tech por parte de King. El backer que se lo va a comer. Te digo, eh. Seguimos sin ver armas buenas. No tiene armas buenas en todo el de esto. Va a sacarla de piedra para tener algo en mano. Es que creo que fundamentalmente se está equivocando muchísimo Saka en no poner un poquito de distancia y intentar conseguir la tool de diamante. Tiene el puño, eh. La verdad, eh. Claro, claro. Tiene el puño. Le va a hacer… ¡Ah! ¡Ay! Ese puño iba a salir en cualquier momento. Yo lo tenía claro. Sí, sí. Vaya paliza se ha llevado Saka. La verdad es que sí, eh. El jugador del Arsenal que no ha podido… El Arsenal. Que no ha podido llevarlo King que sonríe. Sabedor de que yo creo que fundamentalmente lo ha jugado fatal. El aliado del Arsenal. Y ya está.